Propia Net, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con DoMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con inversión global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atienden modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. PeopleWork. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee. Un café para todos. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como bien saben, tuvimos una semana corta, pero no menos intensa. Te dejo a continuación lo mejor que pasó en Sin Filtros, el resumen. Voy a entrar suave. Yo creo que hay ciertos consensos sociales que tenemos que tener cuando enfrentamos el tema de las pensiones. La primera es que las pensiones en Chile son bajas. El que parta de una premisa distinta de aquella es porque quiere tapar el sol con un dedo. Y lo que tenemos que hacer es buscar aquellos mecanismos que permitan darle cuatro ejes central al modelo, que son, por un lado, subir las pensiones, por otro lado, que sea sostenible. Tercer criterio, que tengo criterio de realidad porque la plata, muchachos, yo sé que esto algunos no lo entienden, sobre todo los amigos de la Fundación LOL, perdón, Sol, que es para la risa de la Fundación, pues no crecen los árboles. Y el cuarto es la legitimidad ciudadana, lo que quiera realmente la gente respecto del sistema, para entender que está en un sistema que está siendo rentable y que no se está llevando las lucas para la casa. Pero acá se han dicho acusaciones al voleo que son muy graves. Por ejemplo, la casa de Gustavo respecto de las utilidades que tiene la AFP. Amigo, ¿tú sabes cuántos clientes tiene la AFP? ¡11 millones de personas! ¿Qué negocio tiene esa cantidad de afiliados que están pagando todos los días su cotización? Entonces, ese es un temazo. Lo otro, es muy importante. ¿Van a interrumpir a cabrón o vamos a tener educación? Ya. Perfecto, estamos. Tú estabas promoviendo la interrupción. A la gente que está en su casa, a René, por favor, por favor, a la gente que está en su casa, que la AFP en ningún momento le mete mano a lo que es la cuenta de capitalización individual. La cuenta es de cada uno, es de propiedad del trabajador, es su esfuerzo, es su sacrificio, es heredable, hay libertad de elección. La AFP, donde ganan esa rentabilidad que estaban citando acá de forma muy mañosa en nuestros amigos, viene de dos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Por un lado, la comisión, la comisión que se paga todos los meses, que es respecto del sueldo de cada trabajador. En Chile la mediana estamos hablando de 400 lucas, cotización de 40 lucas por mes, se cobra solo las 400, promedio 6,66%, 1,22%. ¿Y que te lo cobre, te vaya bien o te vaya mal? ¿Te puedo interrumpir o te voy a interrumpir? Después le va a responder Carlos. Entonces, cuando estamos entre 0,66% o 1,2% o 1,3%, dependiendo de los 7 actores que están dentro del mercado, que son las 7 AFP, si tú lo llevabas a la mediana, la mediana, amigos míos, te da que la más baja, la más baja, te cobra algo así como 3,500 pesos. Ya. 3,500 pesos, la más cara 7 lucas. Si tú crees que hay toda la utilidad de todas las AFP, en las dividís, te da 4 lucas por cotizante. Upa, se les cabe la primera parte del discurso. ¿Dónde viene el segundo ingreso de las AFP? El encaje, pues muchachos. Sabes lo que es el encaje, ¿cierto? Carlos me dice, sí, el resto está como, oh, ¿qué será el encaje? El encaje, el 1% de los fondos que administra cada una de las AFP, en donde si ya invierten y ganan, ganan lucas, pero si pierden también pierden lucas. Entonces, es importante hacer la separación, porque cuando hablamos del 6% adicional, eso es cotización individual de cada trabajador que en ningún momento le mete mano a ningún administrador que esté privado. Vamos, vamos derribando mitos. Lo tercero, Reneto, dijiste algo acá que es bastante grato, dijiste, dame nombre, dame nombre de aquellos que quieren nacionalizar los fondos de menciones, dame nombre. Y que se están afilando los colmillos. Y te voy a dar nombre. Y te voy a dar nombre. Dale, dale, dale. En el año 2008 nacionalizaron los fondos de menciones españolas en mí. Tranquilo, amigo. Déjalo. Muchachos, 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 muchachos. Dame nombre hoy. Tranquilo, amigo. Si estoy tranquilo, dame nombre hoy. A ver, muchachos, muchachos. Los tiramos la pelota. Hay muchachos que se escuchen. A ver, Don Gonza, tráigame la cámara. Don Gonza, déme cámara acá, déme cámara acá. Don Gonza, a ver. Muchachos, semana corta. Llevamos cinco días sin vernos. Chicos, por favor, un poco bajen un cambio. Estaban guardados. Agüita y Melisa vamos a repartir. Farmacia Socorro, mándame agüita y Melisa. Ya, muchachos, mucho Halloween. Ya. ¿Quiere nombre? René, Pancho Rego, de nombre. Se me interrumpen. Entonces yo entiendo esa desesperación. Pero, amigo, escuchemos los argumentos y después rebatimos. La figura que se utiliza, y como ejemplo, te doy de Argentina en el año 2008, donde se nacionalizaron los fondos de menciones, que en palabras siempre y en buen chileno se lo morfaron. Se lo tiramos para el fio. Esa figura, hay diputados que lo han querido presentar acá en Chile. Senadores, René, senadores. Hoy, hoy, proyecto de ley, derogación del decreto ley 3.500 y nacionalización de los fondos de menciones. ¿Saben quién lo firmó, amigo? Para darte nombre. Anótelo, para que no se lo olvide después. No, dale, dale, a ver. Órdenes. De Urrestri. Proboste. Y el senador favorito de los niños del Frente Amplio, La Torre. Proyecto presentado, René, que se llama de la derogación del decreto ley 3.500 y nacionalización de los fondos de menciones. El senador La Torre quiere robárselo plata. Pancho, tú estás diciendo. No digo que se afilaron los dientes. No digo que el senador La Torre quiere robárselo plata. Muchachos, muteame, muteame, muteame. Necesito mutear, muchachos. Pancho, René, están muteados. Magdalena, están todos muteados. Camila, ¿cuántos minutos llevamos? Pasita, ¿cuántos llevamos? Eugen, ¿cuántos llevamos? Ya, están todos muteados, 29 minutos. Muchachos, Pancho, Pancho, están muteados. No, muchachos, están muteados. René, están muteados, están muteados. A ver, muchachos, muchachos. Iván, por favor. No, yo quería decir que el caso de Argentina es dramático. Carlos lo sabe muy bien. Las AFJP fueron nacionalizadas, 150 mil millones de dólares, creo. No queda un peso. Y las pensiones de los argentinos hoy en día son más bajas. Salvo la de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que gana 5 millones de pesos argentinos de pensión cuando el promedio de los argentinos son 30 lucas. Y el que cráneo de todos estos sistemas se llama Amado Vudú. Ya el nombre de Amado es complejo. Viceministro de la presidenta Kirchner, que estuvo preso por tratar de robarse la casa imprenta. Entonces, cuando hablamos de ese elenco, Carlos, no pongamos ese referente para nada. El kirchnerismo, el peronismo, se han robado la plata del país, han empobrecido al pueblo argentino. Y Fernández, puesto por Cristina, el presidente que tú dijiste que era un gran elenco, o un gran político, es parte de esa estafa. Así que yo creo que hay que tener más cuidado en buscar los referentes. Lo último que quería decir es que hoy día Argentina, uno de los dramas que está sufriendo justamente, es que no solo las pensiones son bajas, sino que la inflación te ha disparado por el pésimo manejo que ha hecho el gobierno de Fernández. Entonces, yo creo que tenemos que tener otro referente. Otro referente. No puede ser que Fernández y que Lula, que es un tipo que también tiene un prontuario, sean los referentes que tenemos nosotros. Dicimos el día de Navarro. Navarro también firmó el proyecto para... Francisco, Francisco. Francisco, Francisco. Francisco, Francisco, pues voy con el doctor. Sí, bueno, no pude hablar en el punto interior y la discusión sigue en el marco internacional. Y para mí es muy importante decir que yo comparto la alegría de millones de personas que votaron en contra de las políticas xenofóbicas, homofóbicas, antimujeres, antitrabajadores, pro-gran-empresa, negacionistas del cambio climático, negacionistas de la pandemia que representaba a Bolsonaro. Y que lamentablemente muchos políticos chilenos ven como un ejemplo. Basta recordar la visita que hizo Van Rysselberghe como presidenta de la UDI, apoyando irrestrictamente a Bolsonaro, como también lo hace José Antonio Kast, de la misma forma visitando a Bolsonaro para darle su apoyo restrictivo. Y eso es bastante preocupante porque lo apoyan a él y a todas estas políticas reaccionarias e irracionales que nombré recientemente. Sin embargo, el triunfo de Lula también implica el triunfo de una coalición que fue formada por partidos también de derecha y de centro-derecha. Así es. Eso hay que tenerlo claro. Así es. Y que buscan, por un lado, moderar lo más posible el programa de Lula y por el otro lado mantener intactas las reformas que implantó Bolsonaro, las reformas extremadamente neoliberales en contra del pueblo trabajador. Entonces, en vista de ese contexto, nosotros desde la izquierda diario Brasil, que también los invito a revisar, creemos que es necesario no solamente enfrentar en términos electorales a la extrema derecha, que, ojo, si bien es cierto, pierde esta elección, sale fortalecida en términos electorales en el Congreso. Y entonces la extrema derecha sigue viva como fenómeno y tenemos que enfrentarla no solamente en términos electorales, sino que también en términos de organización y en las calles. Porque un ejemplo muy claro de cómo se puede enfrentar la extrema derecha porque los bolsonaristas... ¿A Pablo? Fueron los bolsonaristas justamente, como usted dice, como tú dices, fueron los bolsonaristas quienes cortaron las calles intentando desconocer el resultado electoral. Y fueron los trabajadores metalúrgicos de Río de Janeiro que con sus propios métodos de movilización sacaron a los bolsonaristas para poder seguir... O sea, tú quieres una guerra civil. Para poder seguir trabajando. ¿Quieres una guerra civil? Es así. Y también... Ese es uno de los métodos de organización que tenemos que llevar adelante. Y el otro... Por algo lo invito a revisar la izquierda diario Brasil no solo en la perspectiva de la movilización, sino que de la organización, de la constitución, de organizaciones políticas, partidos políticos de la clase trabajadora con una perspectiva revolucionaria acá en Chile, en Brasil y en todo el mundo para enfrentar a la extrema derecha. ¿Viste a los favelados con armas de guerra enfrentándose con la policía? Yo he visto sistemáticamente... ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo he visto sistemáticamente como tanto los gobiernos de Lula como de la derecha, extrema derecha, en Brasil no son capaces de responder a la... ¿Tú estás de acuerdo con los favelados armados? No son capaces de responder a la enorme miseria que hay en Brasil. Estoy preguntando... A pesar de ser la doceava potencia del mundo sigue siendo el país más desigual de toda Latinoamérica. Y eso ha sido tanto de la administración de Bolsonaro como de la administración del PT con Lula. ¿Has hecho un triunfo del PT? ¿Te puede responder la pregunta, Iván? ¿Te puede responder con los favelados armados que se enfrentan con las milicias de ultraderecha armados también? Porque eso es lo que estoy entendiendo que tú estás... No, no, no. Yo puse un ejemplo claramente de trabajadores organizados en su sindicato que luchaban por trabajar libremente... O sea, lo mismo que he explicado varias veces en este programa fueron los defensores de Bolsonaro los quienes cortaron la calle ilegalmente y los trabajadores decidieron una elección básica. Solo quiere decir algo igual. ¿Es posible que tengamos un consenso básico? ¿Tiene que ir con la autotutela y la heterotutela o eso es muy difícil de poder estar de acuerdo? Está difícil, está difícil de... A ver, Carlos, Carlos. Oye, disculpe a la gente que no está viendo sus casas por estos discursos violentos. ¡Muchas! Violento es casas y violento es casas que apoya a Bolsonaro. ¡Muchas, muchachos! Son representantes de ustedes. Es su candidato presidencial, ¿no? Es su candidato presidencial. Ustedes apoyen las políticas reaccionarias de Bolsonaro. ¡Muchas, muchachos! Necesito que se escuchen. A ver. A ver, a ver. Carlos, voy con Carlos y con Constanza. A ver, a ver. Carlos... No, mira, quería decir dos cosas. Yo creo que es importante mirar la realidad de otros países no para copiarla. Creo que en el caso argentino justamente creo que es importante mirarlo para ver cómo no hacer, cómo no hacer un tipo de política que ha conducido a un país tan rico como Argentina a una situación que francamente es crítica. Desde ese punto de vista creo que hay que mirarlo en ningún caso para copiarlo. Ahora, cuando se dice hacer política desde América Latina eso es obvio. Los europeos desde dónde hacen política. Con preferencia. Los europeos tienen la preferencia. la preferencia de cualquier europeo o la preferencia de un alemán o de un francés va a ser por Europa. Va a ser por la Unión Europea. Eso es evidente. Son países desarrollados. Pero, pero... Constanza, déjame... Entonces me parece que es evidente que es evidente que es evidente y esto ha sido una constante de gobierno de derecha, de centro y de izquierda en nuestro país. Y tiene que estar en la Constitución. Perdón, perdón. ¿Qué tiene que estar en la Constitución? Hay que hacer política desde el lugar donde uno está. Esta idea que se le ocurrió en tiempos de dictadura de decirle adiós a América Latina de que éramos una buena casa en un mal barrio y desentenderse de los problemas de la región es una muy mala política. Yo creo que los problemas de Chile se van a poder enfrentar en la medida en que seamos capaces de tener un proceso de integración en nuestra región, en nuestra geografía. Por eso es tan importante lo que hoy día ocurre con Brasil que vamos a tener un Brasil de vuelta, un país de lejos, el más grande de América Latina, 220 millones de habitantes para poder integrarnos en la forma como deberíamos serlo. Y vamos a poder tener embajador chileno en Brasil. Y segunda cosa, cambiando de tema, a mí me parece que el primer criterio que planteaba Pancho es totalmente cierto y yo lo comparto. Tenemos un sistema que tiene pensiones bajas, que tiene pensiones bajas y rentabilidades muy altas para quienes lo administran. Ese es un muy mal sistema. Cualquier economista te podría decir mire, no corresponde esto. Tú decías las AFP no le meten la mano en el bolsillo a los ahorrantes. Hasta por ahí nomás. En los momentos en que a los ahorrantes les va mal, que los fondos retroceden, las AFP siguen ganando plata, siguen cobrando sus comisiones independientemente de cómo les vaya. Y a la gente le pueden bajar sus ahorros. Entonces, creo que este es un muy mal sistema, particularmente un muy mal sistema para las mujeres. Y eso no se hace. Para las mujeres que por razones evidentes de su embarazo tienen menos cobertura social, tienen menos periodos de cotización. Y por tanto, es un sistema extremadamente machista. El sistema AFP funciona bien para un joven. Para un joven. Para terminar. El sistema AFP funciona bien para un joven o una joven que no se embaraza, que tiene un buen salario y que no tiene lagunas en su historia laboral. Pero ese sistema funciona para quién? Para el 10% de la población. No es para más. Entonces, cuando ustedes dicen no les metan la mano. El poner un 6% de cotización no es para que haya un sistema de solidaridad, un sistema de reparto. Es para hacer solidaridad porque los países se construyen también sobre la base de ciertos valores. Y un valor fundamental es que los pobres, los más ricos, ayudan a los más pobres, sanos, ayudan a los más enfermos. Están llegando de momento y yo creo que no puedo responder. Que le responde primero a Constancia o es contigo porque ha interpelado a ustedes dos. Yo creo que es bien importante poner la pelota al piso y también aclarar algunos conceptos para evitar desinformación. Yo creo que por parte del sector del gobierno no han sabido leer o no han querido leer lo que pasó el 4 de septiembre. Porque la gente le dijo no a que las cotizaciones se vayan a un fondo común. Le dijo que sí a la propiedad sobre los fondos previsionales, le dijo que sí a la heredabilidad, le dijo que sí a la inexpropiabilidad de los fondos, le dijo que sí a la libertad de elegir tanto respecto a la administración como respecto a qué entidad tiene que manejarlo. Entonces, realmente a mí me da lata, en realidad, me da lata. Eso es la falta autocrítica completa y total que tiene el sector del gobierno. Dicho eso, es importante para quienes nos están escuchando. Hay dos propiedades en esto. Uno tiene que ver con la propiedad de los ahorrantes que es un patrimonio de afectación que en simple significa que ese patrimonio no puede ser tocado. Le puede ir mejor, le puede ir peor dependiendo del riesgo de los fondos y para eso también había una regulación. Decir que la AFP le están metiendo, le están quitando, le están robando la plata a los cotizantes implica también faltarle el respeto o de alguna forma también imputándole a la superintendencia de pensiones que no está haciendo su pega. Y eso, bueno, si uno tiene una denuncia, bueno, que la presente. Pero la realidad es que las personas dijeron claramente que sí a esto. Entonces, a mí, de verdad, me llama extremadamente la atención de que este gobierno y también sus partidarios sigan insistiendo con una cuestión que ya está completa y totalmente superada. Dicho lo anterior, dicho lo anterior, porque ya que se dijo, no, que las mujeres y me quedo mirando así como, miren, la realidad es que las pensiones son bajas por tres razones. Primero, porque el porcentaje de cotización es bajo. En países desarrollados, 18, 20% en OCDE, nosotros tenemos un 10%, más la comisión. Segundo lugar, por las lagunas previsionales que precisamente se genera a partir del mercado informal y el mercado informal del trabajo también se ve afectado por las distintas políticas de regulación. y en tercer lugar, por el hecho, cierto, de que dentro de todo, claro, las mujeres jubilamos antes y eso es algo que hoy día me parece que se tiene que corregir, sumado, y con esto termino, sumado a políticas que efectivamente sean beneficios que beneficien a las mujeres. Digo eso, digo eso, y déjame terminar, digo eso por el tema, por ejemplo, Salacuna Universal, que hoy día discrimina a las mujeres y hace que las mujeres no puedan entrar al campo laboral o bien que mujeres que ya quieren entrar a una empresa que tiene 19 trabajadores no puedan entrar. ¿Saben por qué está parado el tema de Salacuna Universal? Por un tema ideológico, porque la izquierda no quiere que la plata del voucher se vaya a instituciones privadas, por lo tanto, mientras no superemos esas, básicamente, obsesiones ideológicas, va a ser muy difícil, muy difícil que podamos avanzar. Me parece que se han dicho cosas graves acá. Pancho ha hecho imputaciones graves y sin fundamento, particularmente en el sentido de que habría gente siguiendo las palabras de Magdalena de que se querían afilar los dientes. Ahora, yo creo que hay que enfocarse en las tres grandes reformas que este gobierno está tratando de realizar. Y es súper importante. La reforma de pensión necesariamente debe hacerse cargo de la inequidad que genera el sistema que actualmente nos rige. Básicamente porque tiene fundamentos que no se dan en la realidad. No contempla la realidad de las lagunas, no contempla la precariedad de nuestro mercado laboral y, por lo tanto, está basado justamente en alguien, como decía Carlos Ominami, en alguien que no tiene laguna. Y, por lo tanto, la tasa de reemplazo real del sistema de AFP es muy bajo. Y, por lo tanto, hay que hacer correcciones. Luego está la reforma tributaria. Y esto es súper importante porque con plata se compra en huevos y la reforma tributaria es súper importante. Y aquí hay una cosa, dado que siempre me dicen que doy datos sin fundamento. pero la OCDE justamente haciendo un estudio respecto de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB, podemos señalar que quiero mostrarlo porque es súper gráfico. Por eso es que cuando se hace escándalo respecto de la... Déjalo quieto, déjalo quieto ahí. Se hace escándalo respecto de la reforma tributaria o el aumento de los impuestos. Cuando uno mira Chile, Chile está en un porcentaje de 19,3%. El promedio de América Latina y el Caribe es de 21,9%. Pero el promedio de la OCDE es de 33,5%. ¿Tú has visto las prestaciones que han creado? Pero Iván, no seas maleducado. Respeta mi tiempo. Por favor. Lo que estoy diciendo es que la carga tributaria y esa es una de las grandes mentiras o de los grandes fantasmas que se dan respecto de la reforma tributaria cada vez que se han intentado por los gobiernos de la concertación, no de mayoría y hoy día probablemente también por el presidente Boric es que la carga tributaria es muy alta y eso no es cierto. No es cierto. Y por lo tanto mientras no tengamos una carga tributaria mayor es evidente que los derechos sociales y las políticas públicas no van a poder beneficiar a la gran mayoría que está excluida actualmente. Y por último haciéndome cargo de que en el programa anterior que estuvimos con Iván el gobierno no se preocupaba de los campamentos. Bueno, sería interesante y eso es una muy buena noticia el plan el plan de emergencia habitacional que se comunicó ayer por el presidente de la República ayer domingo y perdón el primero de ayer lunes ayer martes me confundo el primero de noviembre del año 22 que es bien interesante y tiene 10 pilares que me parece que son importantes que Iván los revise siempre se señala que el gobierno no hace nada y la verdad que yo traía un listadito no lo voy a leer pero son al menos 38 leyes proyectos y medidas que se han generado desde que el gobierno presidente asumió 38 leyes 38 medidas leyes y proyectos en beneficio de los compatriotas y eso es lo relevante Iván después tengo que pasar a otro tema yo quiero hacer dos puntos primero de los campamentos la meta de construcción de vivienda era 65 mil viviendas por año Gustavo y llevamos 30 mil y estamos en noviembre por lo tanto el gobierno está atrasado ¿ya? y bastante atrasado las medidas que tú comentas son cosas que se vienen haciendo hace tres gobiernos banco de suelo integración social una ley que se mejoraba con el ministro Montes porque ha hecho una buena cuestión pero está muy atrasado ¿y por qué está muy atrasado? porque el tema no es prioridad política ni para el gobierno ni para la oposición yo te quería preguntar algo no es prioridad para los medios no, también pero yo te quería preguntar algo Gustavo yo siempre he tenido y aprovecho de preguntarte ahora que ustedes son combativos y están en la calle ¿por qué reventaron las estaciones de metro y los supermercados en las comunas populares y no hicieron nada en el barrio alto son tan campeones a usted y le gusta tanto la equidad social ¿por qué dejaron peor a la comuna de Puente Alto a la florida a Pugacuel porque ahí se reventaron las estaciones de metro ahí se reventaron explícame eso porque hoy día tenemos una ciudad más segregada porque tú defendís la pelea en la calle pues compañero ¿no? te gustan los fierros en la calle pero resulta que tus amigos del 18 de octubre ¿sabés qué comunas dejaron sin metro y sin supermercado? a la granja a la pintana a San Bernardo a Ñuñoba no le pasó nada a Vitacura tampoco entonces tu batalla la batalla de ustedes que tú defiendes a palo siempre se jode a los más pobres se los jodió el 18 de octubre y lo que tú estás proviendo se los va a joder de nuevo y quiero que me explique explícame por qué no se fueron en el Barrio Alto a hacer revolución bueno pero me preguntan y me dejan hablar o no voy a poder hablar si me preguntan supongo que me dejaría hablar constantemente en este programa no me dejan hablar podía expresarme entonces dije esas comunas periféricas de las cuales yo pertenezco y son todos mis amigos de ahí mis conocidos etcétera te puedo dar total fe o sea a ciencia cierta de que estaban destruidas antes del 18 de octubre la carencia de aras verdes el hacinamiento la falta de empleo la falta de supermercados etcétera existía mucho antes del 18 de octubre y el 18 de octubre la movilización que llevó a millones de personas a las calles no es que ustedes solamente quieren reflejar en pequeños grupos que fueron a quemar o a reventar no tú es solo que fiendes tú la violencia los fierritos yo te he dicho decenas de veces que lo que yo defiendo son cuando millones de personas en las calles se defienden de cuando sus derechos fundamentales son vulnerados frente a la imposibilidad de movilizarse y de defenderse eso es completamente legítimo digo eso no lo digo yo eso no lo digo yo incluso como marxista lo dicen los socialdemócratas lo dicen los socialdemócratas el derecho a rebelión es socialdemócrata y ustedes lo reconocen la gran diferencia entre usted y nosotros es que nosotros defendemos un lápiz y un papel ustedes creen que el pueblo se manifiesta eso está clarito ustedes utilizan el monopole la fuerza en contra del pueblo no señores así no nos estamos entendiendo Constanza Iván yo creo que a ver vean esta maravilla Arboe Belolio Chaguán y Caz los dominios presidenciales que se han registrado para las elecciones 20-25 lo hemos dicho perdón lo he comentado varias veces es que estaba pidiendo la palabra no sé si me toca porque estoy pidiendo la palabra no me vaya para atrás hablemos esto después yo lo digo ah pero es que hay datos bueno ok ya de este si que le parece esto es lo mire a 20-25 hay alguno que le guste hay algo que yo he comentado aquí en varias ocasiones que es un problema grave que tiene la política chilena aunque seamos exactos no es solo en Chile que es su característica electoralista es cierto la política funciona con mirada electoral los personajes son elegidos en cargo de representación pública y de inmediato la reelección ahí en el ojo afilando el colmillo como dicen al frente afilando el colmillo para la reelección cuatro años más ocho años más ahí vamos trabajando y lo que pasa en este medio lo que le pasa a la gente en la casa las cosas suben de precio y todo eso hay gente a la que no le importa porque está pensando solamente en cómo va a ser elegido en un cargo público en cuatro en tres, cuatro años más y es uno de los vicios que hacen de verdad que la política chilena se desautorice y pierda validez día a día ciertamente por actitudes como esta porque ya están pensando en lo que viene en la próxima elección presidencial no le importa no le importa y no son capaces de articular discursos pensando en la gente en el presente y eso es serio es grave y sectores autoritarios sectores extremos empiezan a sacar partido como en otros países que estábamos conversando empiezan a sacar partidos de ese tipo de situaciones dicen que también han registrado los dominios para que no se los roben o le hagan mal uso de esto Pancho Rego ¿le gusta alguno a usted o no? ¿está consciente de su partido? te va a tener que ir para atrás ¿ah? te va a tener que ir para atrás ¿cómo para atrás? ¿otros candidatos? sí, no es que acá se han dicho tres cosas yo creo que es bueno aclararlas porque no creo que sea bueno que se instalen por verdad en un panel de televisión entonces cuando René me decía que acá le dieran nombres de quienes le querían nacionalizar los fondos ley y nombre orden de Orestes y Probostes la Torre y Navarro el proyecto presentado lo puede revisar después Carlos señala que la AFP igual metía en la mano el bolsillo de los cotizantes y amigo usted economista usted sabe que la rentabilidad que han tenido los administradores privados ha sido de UF más 4 históricamente UF más 5 y lo que está nos poniendo el gobierno hoy en día es UF más 2 entonces si no queremos ver los números por favor empecemos mirarlo y lo que señala Gustavo en los últimos 10 años 22% ya es un tema que está bien son cifras pero uno puede estar jugando todo el rato con los números porque acá es importante entender que la carga tributaria la carga tributaria en este país sobre todo en este país depende de la capacidad de la capacidad que tengamos de estar recaudando tanto de primera categoría como segunda categoría el problema Gustavo es que nosotros en primera categoría y esto todo lo debería saber yo creo que no lo sabe o lo esconde no sé si es mala fe pero yo creo que al menos nos lo está señalando y tenemos la tasa de cobro de impuestos más alta 27% o sea no podemos seguir subiendo nuestro problema Gustavo para que veamos bien los números es que en Chile a diferencia de los países OCDE la carga tributaria está invertida acá nosotros recaudamos más por el IVA el impuesto de valor agregado que representa algo así como el 41% del presupuesto de la nación si tú lo llevas el impuesto de indirecto va a ir un 51% en cambio en cambio el impuesto de la resta que es el que pagan los trabajadores de su sueldo acá en Chile es muy baja y ¿sabes por qué Gustavo? eso es porque los tramos en los que se paga el impuesto en este país al menos en Chile no parten de bajito ¿sabes en cuánto parten? no saben ¿en cuánto parten? ¿desde cuándo se paga el impuesto de la renta en Chile? ¿desde qué sueldo? dale 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 si no se lo sabe 700 lucas para arriba no se lo sabe viene a hablar en mi número en televisión el poeta 777 lucas amigo para arriba salvo que estemos en zonas extremas como por ejemplo en Arica donde hay decretos especiales que se paga el impuesto a la renta sobre un millón y tal el problema que tenemos es que las tasas son distintas porque en Europa se cobra más en cuanto la renta a diferencia de Iván a buscar los dos a revisarlo el tema el tema reformas de pensiones reformas presidenciales vamos a meternos mañana en ese tema así que le pido que no nos adelantemos ni tampoco que nosotros seamos a ver Iván Iván quería volver a los candidatos a ver esta foto este ramillete este ramillete y pienso que también tiene que ver con el fenómeno conocido como Pato Cojo Pato Cojo Pato Cojo es cuando un presidente se empieza a debilitar este gobierno lleva un año y medio y generalmente ocurre este gobierno lleva un año y medio el gobierno del presidente Boris lleva un año y medio ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva un año y medio? ¿recién? o sea tú no sabes cuánto tiempo lleva el presidente no yo no sabes era chiquito era el día yo no sé que llevaba un año y medio pero es que viene al pañal sin saber una broma era la broma era la broma sin saber cuánto tiempo lleva el presidente René era una broma René no mierda es el punto de la ignorancia ya ¿quieres que te contestes la misma onda que estás yendo tú? dale tu presidente René como el presidente de todos los chilenos y chilenas tu presidente como se quedó sin poder luego de perder estrepitosamente el previsito y como no tenía agenda y como se ha dado 30 volteretas porque ya no sabemos que Boricés es primera vuelta segunda vuelta antes el previsito perdió poder y cuando pierden poder los presidentes que generalmente ocurre al año y medio dos años aparecen otros candidatos a cocurrar los siete meses ¿qué te refleja eso? que tenemos un presidente débil sin poder y un gobierno que se está desinflando y que afortunadamente ha sido apalancado ¿por quién? por los 30 años los 30 pesos por Toá y por Annali Uriarte y eso es lo que ha salvado al gobierno pero este reflejo de la pérdida de poder del presidente y de la irrelevancia en que puede caer Carlos ¿usted tiene experiencia en todo? yo creo que también es reflejo de una cierta de una cierta ligereza una cierta frivolidad porque creo que ¿esto? sí a mí me parece cuando se dice que el mundo político está desconectado de la gente creo que es una buena demostración de eso tiene que ver con la desconexión tiene que ver con estarse planteando a mí me parece súper legítimo que la gente quiera ser candidato a presidente de la república y tenga aspiraciones pero me parece que es completamente a destiempo estamos terminando el 22 no se cumple todavía un primer año de gobierno del presidente Boric yo creo que nuestras energías debían estar puestas en ver cómo este gobierno es capaz de salir a enfrentar los problemas que están planteados que son problemas muy delicados los problemas del poder de compra los problemas de la inflación el crecimiento los problemas de la inseguridad esos son los temas ¿por qué no son prioridad? ¿por qué no son prioridad? yo espero yo espero porque la reforma del presidente no tiene nada que ver con eso Iván yo espero yo espero hay una reunión plantada este fin de semana espero que de ahí salga una hoja de ruta súper precisa respecto justamente a esos temas una hoja de ruta respecto de cómo enfrentarlo y los temas de la inseguridad la defensa del poder de compra cómo hacemos un sistema de pensiones Pancho que resuelva el problema principal que tú planteaste que estamos de acuerdo pensiones muy bajas cómo hacemos para que las pensiones sean mejores cómo hacemos cómo hacemos cómo reactivar la economía eso me parece a mí que son los temas que están planteados yo espero que todos que todos hagamos un esfuerzo para que este país tenga una hoja de ruta clara y que pueda ser respaldada también por una gran mayoría ciudadana Eugenio póngame la graf de Flavia Torrealba para ver ¿hay conexión o no hay conexión con la ciudadanía? vean por favor la declaración que se manda Flavia Torrealba creemos como FRBS ¿qué es lo que es? la Federación Regionalista Verde Social ¿y no era muy bien el jefe? que este momento constituyente ya no existe le están tirando la cadena dice que hubo seis meses para el olvido en que los cambios que debían haberse hechos se hicieron algo tarde Constanza Jove le están tirando la cadena la otra alma del oficialismo al proceso constituyente esto ya como dice ella ya no existe ¿qué es lo que está la FRBS? digo que es la coalición de gobierno es que el partido ha llegado a candidatos a anarco ustedes saben la zona sur de Santiago partido que llevó seis o siete candidatos a anarco para pasar a Salimeno a Claudia Pizarro este es el partido Jaime Bulet que está fugado hace poco que lo encontraron creo se presentó y entiendo que la señora Flavia Torralba es su señora si no me equivoco le ha sido yo lo digo al cero creo que su señor no está golpeando Iván no no lo está golpeando o sea es un partido que llevaba candidatos a anarco para mí eso es el FRBS es el frente amplio ¿sigue siendo el frente amplio? no creo es de la coalición de gobierno es de la coalición de gobierno Ana Libriano no pero gustemos a la gente de gobierno pero iba a estar en el tema Gustavo son de gobierno el partido de los narcos es un partido que apoyó al presidente Boric pero tengo que si queremos caricaturizar yo podría ser bueno hay violadores de los derechos humanos perdón perdón el mismo caso llevó a hackee llevó a candidatos vinculados a anarco a la zona sur a ver muchachos a ver muchachos a ver muchachos volvamos volvamos a los pitutos ni para un narco ya muchachos constanza por favor dicho lo anterior yo creo que es bueno siempre tratar de tomar respecto a lo que uno está de acuerdo inmediatamente como empezar a tirar si tú fuiste yo no fui parece como de cabros chicos esa cuestión pero ya déjame tomar los puntos déjame tomar los puntos déjame tomar los puntos de René no 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 para nada para nada para nada y bueno si no me deja pero quédense tranquilos amigos mira la próxima vez le voy a dar una armonina a los cuatro ahora déjenme déjenme hacer el punto primero yo creo que creo que tiene toda la razón René contra todo pronóstico en términos de que estamos muy adelantados con esto lo electoral cierto respecto al tema presidencial ahora yo leo la nota y la nota es como qué sitios finalmente se terminan como como registrando no veo que esta cuestión sea una especie como de lanzamiento de candidaturas presidenciales efectivamente creo que es muy anticipado dicho lo anterior respecto a este punto claro si uno lee entera la nota o sea la entrevista uno se da cuenta de que claro Torrealba de este partido que forma parte de la coalición de gobierno no está o cree que el movimiento el momento constituyente se está tensionando porque básicamente se ve que su constitución no se va a poder imponer entonces qué es lo que trató de hacer finalmente el gobierno una vez que vino el plebiscito borró ni cuenta nueva vamos al tiro con el proceso se empezaron a apurar las tratativas ahora se le puso un poco más de pausa y ahora que pareciera que los mecanismos pueden terminarse siendo un poquitito más moderados que tenemos algunas bases constitucionales que son intransables que vamos a tener un árbitro parece que esta constitución bolivariana fantástica innovadora que va a terminar con el neoliberalismo esa constitución no la vamos a poder tener entonces mejor tirémosle la cadena porque esa constitución que era básicamente la constitución de la convención no la vamos a poder tener eso finalmente significa no entender cómo funciona la democracia eso no va a resultar nosotros estamos de acuerdo con las manifestaciones en la medida que se han de mi lado estoy de acuerdo con los resultados pero en la medida que se han de mi lado porque el minuto dado de cuando uno habla de la conexión con la realidad Carlos la conexión con la realidad es el 62% y casi 8 millones de votos eso es conexión con la realidad sería bueno que ustedes como coalición de gobierno se tomen conciera esto va muy de la mano con lo que fueron las declaraciones y lo que pasó la semana pasada con la mesa negociadora cuando Diego Ibáñez Diego Ibáñez canceló la reunión del jueves pasado y chuta acá lo que uno está me falta mi compadre Pepe Toro para ver si me puede ratificar la información pero lo que uno está viendo acá es que efectivamente estos sectores más radicales del gobierno esta alma que es un poco más octubrista por así decirlo esta alma que representa el Frente Amplio Convergencia Social Revolución Democrática la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Comunista ya no están tan cómodos sentados en esa mesa de conversación y están empezando a trancar la pelota y se están empezando a mí no me extrañaría muchachos que de aquí a un par de semanas más un par de días más estemos viendo declaraciones sobre todo de aquellos dirigentes del Frente Amplio señalando que no están cómodos con la conversación que se está llevando a cabo porque hay que decir las cosas por su nombre esas conversaciones han colocado bases respecto a este acuerdo constitucional que son bases que otorgan bastante tranquilidad respecto a que su concepto de término del sistema neoliberal compadre Pepe Pesquero meterlo dentro de una cajita de fósforo y me lo guardan en el borde de los recuerdos porque se acabó al menos con estas bases de acuerdo y eso quiere decir que estos amigos del Frente Amplio y me cuelgo sobre todas las palabras del senador en la torre no hemos renunciado a la superación del neoliberalismo vamos a ir de la mano con no subirse a una mesa donde lo que se está planteando no son las ideas de ellos entonces cuando no me gusta el encuentro cuando no me gusta la mesa cuando no me gustan las bases chuta empezamos a tiritar y lo que estoy viendo yo es que el Frente Amplio está empezando a tiritar y está dando señores políticas de empezar a restarse la conversación porque muchachos perdieron y tienen que entender que perdieron porque sus ideas perdieron y acá no hay que escanear dos semanitas más el Frente Amplio afuera y el PPD el PS la policía cristiana la centro izquierda en general la derecha la centro derecha en una conversación sentando base respecto a un nuevo proceso con los muchachos del Frente Amplio afuera porque su revolución se la mandaron a guardar Gustavo usted quería decir algo yo quiero solamente precisar aquí se dan interpretaciones de Antojaiza respecto al resultado del 4 de septiembre una cosa es que se haya rechazado el texto constitucional y aquí Constanza me va a entender porque hizo el mismo magíster de derecho constitucional que yo y que bueno a veces no se nota que eres profesora pero lo que quiero señalar es lo siguiente noter es que no se nota Es una mujer, a ver, René, René, están muteados, están todos muteados, Pancho, están todos muteados, están todos muteados, están viendo Sin Filtro, día miércoles, después de un fin de semana largo, todos los panelistas con muchas ganas de hablar hoy día. ¿Qué me está diciendo? Ah, sí, Gustavo todavía no me escucha, está tan metido, ya, Gustavo, por favor. Solo quiero señalar que el triunfo, el rechazo del 4 de septiembre, sin duda alguna, es un rechazo a la ciudadanía al texto que se propuso por la Convención Constitucional y eso está claro, está claro desde el presidente hacia abajo, yo creo que no hay nadie que lo discuta. Cuestión distinta es concluir desde ese resultado que lo que originó el proceso constituyente y el estallido social ya no existen, las causas. La inequidad, el reclamo por derechos sociales y, particularmente, las causas de la molestia de la ciudadanía son los casos de colusión, como el caso de los pollos de supermercados, el caso de La Polar, el caso de Transportadora de Valores, Prosecutor y Brinks, papel higiénico, caso Pente y Sogimitz, descrédito de las instituciones armadas, Milico Gate, Paco Gate, gastos reservados, montaje en el caso Catrillanca, caso Metrogas y aumento excesivo del precio del gas al 30%. Denuncia contra Transván por cobro adicionales y consulta a los comerciantes, a sus clientes. Casos de gastos de votado en el Congreso, la institución del proceso de fiscalización de instituciones como la DT. Un Estado que se sigue persistiendo hostil y lejano y que no siempre llega a tiempo a los ciudadanos. Quiero decir que todo aquello, todo esto que acabo de nombrar, toda esta lista sigue persistiendo, no se ha borrado por el triunfo al rechazo. Y qué duda cabe que, voy a citar a un marxista leninista, no sé si lo conoce, estuvo hace poco en Chile, se llama Joseph Stiglitz, y él dice, él dice, él dice que tiene que abogar por el término del negocio, pues déjame terminar, dice, propone lo que denomina como capitalismo progresista, que no es un concepto nuevo, concepto a través del cual se busca reformar las reglas creadas por el neoliberalismo, por un sistema económico y social que permita el crecimiento, pero con justicia social y una mejor calidad de vida para todos. Pero eso de eso estamos hablando, y esos hechos, esa base de malestar y de hastío de la sociedad, no ha desaparecido porque haya ganado el rechazo. Gustavo, 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 Iván o Constanza. Gustavo, dos cosas, primero, yo te diría el machismo, dejémoslo en la casa, porque Constanza no solo es profesora de Derecho Constitucional, sino que sabe bastante más que tú por lo que yo he visto acá, y creo que tu descalificación fue con un tema machista que creo que no debiera ocurrir de nuevo. Eso es el primer punto. En términos técnicos, en términos técnicos, constitucionales, no, Iván, no te lo permito. Bueno, ya. No te lo permito porque no responde. A usted no le gusta que diga machista porque son bastante machistas. No, para nada. Lo segundo que te quería decir, hay que pedir disculpas, lo segundo que te quería decir, si es lo que corresponde, si se sintió, si se sintió, si se sintió, si se sintió ahí, la muchacha va a dar la contancia, sonríe. No, lo segundo que quería decir, Gustavo, que todos los problemas que tú señalas, todos los problemas que tú señalas, se arrastran hace años, y te faltaron todos los problemas políticos, que son parte del malestar de las personas. Sin embargo, el estallido social que ustedes le dan casi a la categoría del perro matapaco, con un santuario, en esa ruina que dejaron en la plaza de Aqueano, fue evaluado. No te equivoco. En la última encuesta, negativamente, por el 58% de la población. El recuerdo que tiene del estallido es malo. Y la percepción que tiene en el futuro del país, productos de estallido es negativa. Y tu gobierno, Gustavo, tu gobierno, en vez de hacerse cargo de salista cocina, lo que tiene que hacer es resolver esos problemas que a las personas le preocupan hoy día. Que tienen que ver con la seguridad. No, con la seguridad, con la inmigración descontrolada, ¿cierto? Con el narcotráfico. Y las tres reformas que está presentando tu presidente o nuestro presidente, René, no tienen nada que ver con eso. Y sería bueno que las priorizaran. Protege y rediseña tus ambientes con las cortinas roller y persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl, donde podrás personalizar medidas y colores de tu cortina roller. Por compras online tendrás un 60% de descuento. Y si usas el código sin filtros, tendrás un 10% adicional. El envío sin costo a todo Chile continental. Si prefieres que Cortinalia se haga cargo también de tomar las medidas e instalar, agenda en línea la visita de un experto. Más de 120 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional. www.cortinalia.cl Si estás pensando en construir o remodelar tu casa, piensa inteligente, porque la inteligencia es sexy. Entra a revestic.cl, donde encontrarás todo lo que necesitas en revestimientos inteligentes para muros interiores, exteriores, pisos y cielos. Ecos sustentables y de fácil instalación. No pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres, sin gastar de más y trabajando menos. Entra a revestic.cl y conoce toda la línea de productos. Seguro que hay uno para los que estás pensando. Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. La verdad es que a mí me encanta Edisur. Tu oportunidad de leer. Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional. Visita www.edisur.cl. Además de sus títulos propios, ofrece un surtido con más de 20.000 títulos en su librería Outlet, ubicado en la calle Compañía 1205, al ladito de la Catedral en la Plaza de Armas de Santiago, a precios realmente convenientes y al alcance de todos los bolsillos. No te olvides, tu oportunidad de leer es Edisur. No me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono, lápiz, papel. No sufras más. Déjale todo ese trabajo a Doomin. Transforma tu proceso de cobranza hoy y podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes. También puedes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber también en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Y si eres pyme, pon mucha atención. Si contratas durante el mes de noviembre, vas a obtener un 50% de descuento en los próximos dos meses. Ya lo sabes. Ingresa a www.doomin.com Ahí puedes pedir una demo y conocer más de los servicios de Doomin. IDEPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos. Si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica, sellar tus ventanas o artefactos de baño, enchapes, placas o lo que se te ocurra, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Entra a idepal.cl y encontrarás la solución. Los amigos de IDEPAL son los mejores socios para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl, el mejor socio para desarrollar tu idea. ¡Uh! Ahí está sonando. Me voy a Jamaica. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica. Granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ahí está. Me encanta esa máquina, el mug. Me gusta todo de Marley Coffee. Y ahí hay distintos tipos de café, tostado ligero, tostado más fuerte. Yo tomo mi capsulita todas las noches. Es muy fácil de usarla. Apreto un café grande me voy a tomar. Y miren cómo empieza a caer ese café, respetando cada etapa de su producción, como les venía diciendo, con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Y ahora tengo que saludar a mis amigos personales. Firmar documentos es fácil cuando Recursos Humanos de tu empresa está en PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. ¡Listo! Documento firmado. La digitalización de procesos es con, escúcheme bien, PeopleWork. Y hablando de la democracia cristiana, se indica que sería uno de los partidos que dejó caer a Carol Cariola. Aunque en la interna, aunque en la interna dicen que el PPD también. ¡Ojo, PP! Y el mismo Partido Comunista la tiró al sacrificio. Aquí está la carta que mandó Carol Cariola. La carta abierta. Quiero agradecer las múltiples manifestaciones de apoyo recibido desde personas, autoridades, organizaciones... Voy a leer solamente dos párrafos, Euge. Políticas como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar la imagen mía como parlamentaria. Tanto la democracia cristiana como el partido de la gente han condicionado bajo diversas excusas el cumplimiento de la palabra empeñada en un acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Lamento que la bancada de la ADC de la democracia cristiana haya señalado de manera explícita que no votarían por un diputado o diputada comunista, lo que deja en manifiesto el veto a nuestro partido. Oiga, Johannes Kaiser, ¿es solo la democracia cristiana la que está aplicándole un veto al Partido Comunista? ¿O son más partidos? No, no, no. A ver, ¿qué es lo que pasa? Nadie... A ver, cuéntenos lo que está pasando, pero así la firme. Desde el Frente Amplio hacia la derecha existe un consenso de que se requiere otra mesa para poder impulsar iniciativas legislativas que no estén solamente y únicamente al servicio de lo que es la agenda gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Carol Cariola era una garantía de que la agenda política, la agenda legislativa iba a ser la que estableciese las exprés, la que estableciese al final también Guillermo Teller, porque Carol Cariola es una militante disciplinada del Partido Comunista. Y eso significaba para nosotros, en el trabajo parlamentario, un problema. ¿Por qué? Porque el presidente de la Cámara tiene un tremendo poder, que es el poder de establecer qué es lo que vemos nosotros en la sala. Es decir, ¿qué cosas votamos? ¿Qué cosas efectivamente se transforman en leyes dentro de un periodo determinado? Entonces, el tenerla a ella ahí significaba que proyectos de ley específicamente en materia de seguridad, en materia de, por ejemplo, organización del Estado o lo que fuese, si no eran 100% del agrado del gobierno no iban a ser votados, no iban a ser vistos por la Cámara. Entonces, desde la centroizquierda hacia la derecha, y hoy dijeron, ¿sabes qué más? Probablemente no sea una buena idea. Por otro lado, yo tengo una crítica que es muy personal también. ¿Cómo vas a tener de presidente de la Cámara de Diputados, me disculparán, al miembro de un partido político que todavía no entrega 30 toneladas de armas internadas en Carrizal Bajo? Es un partido que sigue violando la ley de control de armas todos los días. Carlos Cariola viola la ley de control de armas, diputado. El Partido Comunista, mi estimado Contertulio, el Partido Comunista es responsable de esto, y por lo tanto, naturalmente también, su dirigencia, supongo yo. Entonces, Carlos Cariola viola la ley de control de armas hoy, en noviembre de 2022. Le estoy diciendo, le estoy repitiendo nuevamente, el Partido Comunista tiene 30 toneladas de armas. ¿Tiene hoy? Al día, los entregó, ¿hay alguna noticia de que los haya entregado el Estado de Chile o haya eliminado? No, pero usted dice que el Partido Comunista tiene hoy 30 toneladas de armas. Bueno, el año 2009, el 2009 le ofrecieron a la FARC parte de ese arsenal. El 2012 se condenó a un ex militante del Partido Comunista por tener encaletado parte de ese arsenal. Interesantemente, no se continúa la persecución judicial hacia el partido mismo. ¿Cómo? Lo que hoy el Partido Comunista... Pero, caballero, el que tiene que demostrar que no sigue violando la ley en esta materia... Usted está haciendo una afirmación y yo le pido que la compruebe, diputado. Señor Naran, le estoy dando la información que ratifica, no solamente las declaraciones del expresidente del Partido Comunista, Luis Corbalán, pero, por el amor de Dios, métase a Google si no es tan difícil. Luis Corbalán, que dijo que conservaban las armas por si las moscas. Después, los correos con las FARC donde ofrecían parcialmente... Sí, déjame la página, diputado, por favor. En los años 2000, la oferta a las FARC de entregarle parte de esos arsenales... Está en la radio Bio Bio, puede verlo, correo FARC, Partido Comunista, hasta el día de hoy, está publicado. En el año 2002, se encuentra toneladas. 30 toneladas es lo que se especula, es lo que se especula que no se ha entregado, que no se descubrió en Carrizal Fejo. Diputado, la radio Bio Bio dice que hoy el Partido Comunista tiene 30 toneladas de armas. Le estoy diciendo... No, le estoy preguntando. Don René, usted me está escuchando. La radio Bio Bio Bio, en un artículo escrito hace, creo que esto fue en 2008 o 2009, una cosa así... A ver, ¿me va a permitir contestarle, caballero? Porque si no, la falta de respeto es mucha. Pero René, René, René... Silencé un segundo, caballero, permítame responderle. René, pero necesitamos que yo haremos... Permítame responderle, por favor. Y entonces usted va a poder desenganarse por sí mismo. Entonces, el tema... Usted va a los correos electrónicos, que están publicados por Radio Bio Bio. Dicen, los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista, póngalo en Google. entra ahí y va a haber las comunicaciones entre Guillermo Tellier Lautaro Carmona y la FARC, donde le ofrecen a la FARC parte del arsenal que tienen encaletado, y esto es 2008 o 2009 entonces usted está diciendo que este año usted acaba de decir que hoy cuando entregaron esos arruinamientos lo que está diciendo es que tienen 30 toneladas del momento que lo han entregado y que hay documentos del 2008 y que están guardados al día de hoy, los 8 todavía no nos entregan eso lo que está diciendo usted es campeón en defender lo indefendible no, no, le estoy preguntando le voy a decir una cosa yo le respeto mucho esa capacidad de defender de defender literalmente posiciones indefendibles y le estoy diciendo pero si se le ha dado 3 veces al caballero usted me está diciendo que hoy voy el partido le está diciendo que el 2008 aparecieron los correos y que hasta el día de hoy no nos han entregado por lo tanto debieran mostrar de hace 7 años la podemos leer ya ok a ver que va a leer la nota que está aludiendo el diputado ya la nota ya dentro ya dentro en la nota ya dentro en la nota usted va a encontrar un archivo con todos los correos despachados estamos hablando de hace 7 años el diputado dice que hoy acaba de decir que hoy pero que relevancia tiene eso si no han entregado los arsenales porque los tienen no no pues déjame leerle la bajada radio y hoy de santiago y video chile tuvieron acceso el 31 de julio 2015 a más de 290 correos electrónicos que evidencian estrecha de relación entre las fuerzas armadas revolucionarias de colombia o más conocido grupo narco terrorista esto es sabido esto es conocido yo le pregunto yo le pregunto hoy usted dice que hoy el partido comunista tiene 30 toneladas pero si no las entregaron nunca pero a usted le consta que no las entregaron ¿cuál es su fuente? me consta que las tenían ahí y me consta que no las han entregado a ver póngame la graf metí palito metí palito ah ya volvemos ¿cuál quiere que lea? podemos estar al tema ahora pero la del partido comunista ah la del partido comunista Cariola a ver y Cecilia te quiero preguntar y después a ti y Paz también Cariola acusa a la democracia irterna de veto bueno yo creo que yo no estoy de acuerdo con lo que hizo la bancada yo creo que las palabras se cumplen no estamos aquí hablando sinceramente supongo que se merece se merece digamos eso te dice que la DC fue chueca no cumplió la palabra yo no voy a hablar así de los parlamentarios amigos pero creo que Cariola tenía todas las atribuciones para ser presidenta de la cámara lo que sí yo no estoy de acuerdo en esto que se ha llegado a una suerte de rotación permanente del presidente de la cámara o sea aquí no ha habido un esfuerzo mayor por llegar a acuerdos de mayoría en donde el presidente de la cámara pueda mantenerse por más tiempo que no solamente unos meses y eso lo encuentro delicado para el sistema político porque quiere decir que estamos perdiendo la capacidad de diálogo de ponernos de acuerdo y darle cierta estabilidad a lo que se tramita en el parlamento entonces eso a mí me preocupa ahora esto yo lo la verdad que yo no lo comparto oiga Paz estábamos hablando antes de entrar al programa y yo te comentaba hay misoginia en esto o aquí están agarrando ciertos elementos violencia política están agarrando ciertas banderas que no tienen nada que ver en esto mira yo tengo siempre reparos cuando se utiliza el mecanismo de género en una crítica a una mujer porque esto es política yo aquí soy mujer pero soy una mujer política y podría yo decir que cualquiera de mis compañeros hombres que me pueda emplazar es misógeno porque no piensa como yo porque me está emplazando o sea claramente cuando se llega ya a utilizar el tema de género en una crítica política porque yo no he escuchado a nadie hablar que Carol Cariola no se la puede porque profesionalmente ella está súper apta para el cargo si aquí hay una cuenta política a ella le está pasando una factura política entonces cuando hay un golpe político y la otra parte acusa recibo si la cuestión es en la pública la respuesta va a ser en la pública también por lo tanto lo que a Carol Cariola le pasa no tiene nada que ver con respecto a género y que la muestra como una cosa débil porque ella no es débil aquí hay una respuesta política que se le está dando al partido comunista ahora que hayan otros partidos que se hayan sumado no ya eso es otra cosa pero esto es un tema político y no es un tema de género no creo que alguien en el parlamento piense que ella no tenga capacidades para ser presidenta de la cámara yo creo que ella tiene las capacidades ahora que ellos tuvieron un tema ahí con la democracia cristiana con Sergio Mico y que están cobrando facturas bueno eso es parte de la política también y esta cuestión toma chocolate y paga lo que dé yo me sumo a lo que está diciendo la paz que es sin llorar o sea la política ciertamente a ver nosotros tenemos yo la primera en defender a la mujer pero yo ya no me defino feminista porque la verdad es que la primera la segunda la tercera ola la tercera ola definitivamente no me representa en qué sentido a mí no me representa yo las veces que me han llamado por cuota yo me siento ofendida porque yo creo que yo soy tan capaz o más capaz que muchos hombres muchas cosas y lo tengo lo tengo tan cierto que no no tengo ningún problema al respecto o sea si alguien me llama a mí por cuota yo me siento ofendida porque yo creo que me llamen a mí porque yo soy tengo mi valía porque yo puedo ser mejor yo creo en la meritocracia sean hombres sean mujeres para mí es más sí yo lo digo abiertamente yo soy independiente pero para mí la cuota es ofensiva porque parte de la base que nosotras somos menos y nosotros no somos menos nosotros podemos darles cancha de ir al lado a un montón de hombres y hay hombres que son mejores que nosotros en otras cosas y a mí me parece que eso está bien y que de alguna manera nosotros podemos tener el acceso a los lugares pero que no por cupo ahora esto de estas niñitas que se las lavan la boca me pongo a Karol ahí en ese punto del feminismo y qué sé yo y después andan llorando a mí me parece patético porque es más instrumentalizan lo que ha sido una lucha inmensamente justa de parte de la mujer de ganarse un espacio que ojo siempre tuvimos espacio porque a mí me ha tocado hablar de la historia de la mujer la mujer en la historia y la verdad es que siempre hemos tenido no solo poder abierto y doy el ejemplo por ejemplo el Reino Unido que han gobernado mujeres y las mujeres han sido lejos las mejores Isabel I le cambió el pelo la Reina Victoria construyó un Empire of the Seas y podríamos decir ahora acaba de morir Isabel II pero más allá siempre hemos tenido un poder detrás ahora ciertamente en el siglo XX ganamos el poder político poder votar y participar más activamente no hay mejor momento que ser mujer hoy día pero cuando personas como ella utilizan ese discurso y después se ponen como a llorar y acusar frente a cualquier cosa que las están atacando a mí me parece que es más denigra a la mujer en su participación porque si vamos a participar de igual o igual bueno es sin llorar la política es así la política es política y aquí ella metió la pata de de alguna manera ser bandera de digamos de la prueba por una parte pero además ciertamente el eje político del país cambió y ahí estoy de acuerdo con Yohanes no es un momento para que sean los comunistas que ya tienen demasiado poder porque ciertamente gobierna Teller no gobierna el presidente eso está clarísimo de ponerlo ahí y ahí hay un juego político entre los partidos y otra cosa que quiero con esto termino pero ciertamente muchas veces los partidos se desdibujan y yo creo en Winston Churchill en su visión cambiar de partido pero no de idea hay partidos que se desdibujan por lo tanto las buenas personas si en ese momento no cambian de partido son simplemente políticos y malas personas oiga Pepe Carriola también acusa de anticomunismo que se ha instalado yo creo que hay algo de eso hay algo hay una instalación al interior del congreso no no yo creo que en la sociedad hoy día y en los diferentes relatos hay algo de anticomunismo que que me parece muy mal ahora hecho muy mal hecho mata relatos 250 millones de muertes en la historia no 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 pero perdón te lo pregunto pero yo no yo no me considero ni marxista ni comunista no obstante la persona que quiera ser marxista y comunista tiene todo el derecho de serlo diría lo mismo y bien por eso esa es la pregunta y me parece incondenable a los dos el derecho a pensar lo que quieran pensar y cada cual con su ideología eso es una situación completamente personal yo ahí si uno cree verdaderamente en la libertad entiende que las personas podemos pensar y creer en lo que queramos sin ninguna imposición no pero cuando la crítica es no a las capacidades de la diputada Cariola sino a su condición ideológica hay un espacio de anticomunismo lógico y que no lo representa la mayor la cantidad de votación que ella obtiene en el distrito 9 por eso la gente también lo vota tiene una representación social importante y que es mayoritaria siendo una de las diputadas más votadas del país ahora cuando uno dice cuando conviene cuando no conviene el hecho mata relato efectivamente hay un hecho que es cierto diputados de la ADC diputados del PDG que habían firmado un acuerdo administrativo hoy día no lo cumplen uno puede entender que las condiciones políticas cambian y la política en si es dinámica y uno dice mira un mes en política es mucho tiempo y efectivamente si uno dice las fuerzas políticas democráticas que han estado a la altura del país deberían dejar de dar este chiste y este show colocarse de acuerdo y hacer una negociación como corresponde si el partido comunista hubiese cambiado como lo hicieron los partidos comunistas del este de Europa es decir que se movieron hacia la socialdemocracia y abandonaron hicieron realmente una reforma de sí mismos de su percepción de cómo se tenía que transformar la sociedad nosotros podríamos perfectamente bien decir oye ¿cuál es el problema? ¿no? de trabajar con gente que se ha reformado lo que pasa con el partido socialista ahora ¿qué es lo que sucede con el partido comunista chileno? el partido comunista chileno no se ha reformado jamás es marxista leninista es decir está en la misma línea de lo que estaba el partido comunista norcoreano cubano del antiguo del antiguo del antiguo este de Europa y no hay que olvidar una cosa todas las fuerzas todas las fuerzas democráticas europeas y occidentales todas desde la socialdemocracia hacia la derecha ¿no? en algún momento se colocaron en bloque en contra del comunismo porque lo percibían con razón como igual de peligroso para las libertades para la democracia y para los derechos humanos que el nazismo y es por eso que tuvimos lo que se llamó la guerra fría por supuesto entonces venía a decir no es que en Chile el partido comunista la verdad es que es algo así como una socialdemocracia y comparar el partido comunista chileno con el resto pero se define el partido comunista y dictadura es muy distinto yo no he visto nunca el partido comunista chileno yo no he visto nunca el partido comunista chileno desconocer un resultado democrático pero yo he visto el partido comunista chileno saludar a Kim Jong-un en el aniversario de la revolución de Corea del Norte y no estoy mintiendo en lo que estoy diciendo son las cartas algunos años atrás y pone el Twitter de que Lenin es magnífico yo he visto muchos personeros chilenos de diferentes partidos valiando la dictadura en China y lo veo en la misma reacción ¿Quién ha valiado la dictadura en China? ¿Quién ha valiado la dictadura en China? La revisión que hace que hace Johan respecto de los cambios que han tenido los partidos efectivamente el Partido Socialista todos sabemos en la época de la Unidad Popular era un partido abiertamente declarado marxista-leninista con posterioridad y en época de dictadura cambió sobre todo con su dirigente en el exilio el Partido Comunista por el contrario agudizó sus contradicciones se fue mal a la izquierda y mantuvo mantuvo su línea ideológica que es lo que importa de fondo que es el marxismo-leninismo el nombre del partido ponen el nombre que queráis lo que importa son las ideas y los mecanismos que tú validas para llegar al poder donde la violencia para ellos es práctica de la política del día a día pero me quiero ir un poquito más atrás esta caída de Karol Cariola da cuenta de un problema que tiene el gobierno que es un problema de falla estructural de falencia estructural que es un gobierno que se constituyó con votos prestados y como se constituyó con votos prestados es una coalición pegada con chicle en buen chileno así de simple y cuando se negociaron se negociaron las presidencias de la Cámara de Diputados y de las distintas comisiones que tiene la Cámara la verdad es que tuvieron que llegar a un acuerdo que en política se llama los pirquineros que tú empezás a buscar votos por donde podís empezás a picotear votos porque tú sabes que hay un sector que no te va a poner los votos negociaste con la democracia cristiana después le pusiste una querella a un emblemático con la democracia cristiana y después querís que te vuelvan a poner los votos no pues si yo creo que son tontos hasta las 12 después de las 12 dejan de ser tontitos entonces acá eso es súper importante es una falencia que se está mostrando el gobierno y a dónde voy con esto en el momento que Karol Carriera cae no es que caiga la Karol cae el partido comunista cae una alma dentro del gobierno cae cae no socialismo democrático cae el frente amplio del partido comunista cae a prueba de dignidad pero cae pese a todo el respaldo político que le intentó meter a la libre arte porque se la jugó a concho porque Karol fuera la presidenta de la Cámara de Diputados y ahí yo no veo por qué arriesgaron ese capital político cuando de verdad no había ninguna necesidad de cambiar la dirigencia de la Cámara de Diputados si Raúl Soto estaba haciendo una pega en donde nos tenía sobre todo el sector de la derecha bastante contento tranquilo tranquilito nosotros nos estábamos nos estábamos criticando el hombre estaba siendo bastante cuánime había llevado muy bien adelante las conversaciones y después de 8 meses por un tema de acuerdos políticos entre los partidos tú lo bajáis para poner a la cara escalera que había sido además la vocera de todo lo que fue la campaña de la prueba acá muchachos de verdad les faltaron dos dedos de frente les faltaron dos dedos de frente y esto es muy raro sobre todo los amigos socialismo democrático cómo no lo calcularon cómo no lo pensaron si la caída era inminente era cosa echar un pie para atrás y no estar dependiendo a un personaje político que en buen chileno no le contaba con el apoyo político el tema del anticomunismo que ha estado presente en este programa varias veces bueno sí estamos en todos nuestros derechos de declararnos anticomunistas yo me declaro abiertamente antimarxista antirenista porque en su idea considero que son de facto para el desarrollo de las sociedades y no entiendo por qué este lloriqueo por qué es un lloriqueo de baja monta de dirigentes emblemáticos que tienen harta cancha política como para andar llorando porque los tildan anticomunistas cuando ellos se declaran antiimperialistas anticapitalistas anticomunistas en su declaración de principio en su matrilológica esto es Marx y Lenin entonces yo de verdad el otro día le dije vayan a llorar a la FIFA esto es política Cecilia yo coincido en que Raúl Soto estaba haciendo un buen trabajo como presidente de la Cámara y vuelvo al punto anterior aquí había una incapacidad de ponerse de acuerdo porque estar cambiando el presidente de la Cámara a cada rato la verdad es que a mí me parece poco estabilizador para un país que tiene que tener cierta gobernanza y estabilidad yo con los anti mira yo conozco anti DC también así que pero uno recibe eso porque no todos pensamos igual y es parte del juego político también coincido que misoginia misoginia yo la verdad es que no es eso estuvo de más misoginia pero entendamos también que ha habido una persona que ha sido igual para tratar entonces uno dice cosas ahora todos coincidimos que hay capacidad de ella y yo efectivamente creo que ella tiene una capacidad es una persona más abierta que tiene mucha votación pero le pesó el anticomunismo así como algunos candidatos de repente le pesa primero al diputado que en el artículo de radio no hay ninguna alusión a las 30 toneladas de armas para que lo lea de nuevo diputado porque parece que hay una confusión no hay ninguna alusión en ese artículo por eso deme la fuente y yo la busco ya le estoy diciendo que lo que usted dice que dice el artículo no es cierto luego hay que pensar que el primer fíjense en esto tiene que ver con la evolución que ha tenido la política chilena retomando lo que dice Cecilia yo desde una perspectiva independiente pero independiente ustedes saben la observo totalmente independiente totalmente siempre totalmente independiente totalmente independiente luego en los últimos 32 años porque cuando vuelve a la democracia en el año 90 asume si no me falla la memoria por supuesto de José Antonio Viragaño de presidente de la cámara de diputados dura 4 años no está esta cosa de que vamos cambiando para que a todos nos toque porque de eso se trata de eso estamos hablando para que lo entiendan bien en la casa que a todos nos toque un poquito del poder este es un juego político de la élite política que se viene a repartir el poder de eso estamos hablando para ser bien claro y hoy llegamos después pasamos al periodo en que cada uno dura un año el presidente o presidenta y ahora dura 8 meses para qué para dividirlos por los 48 meses en 6 primero se dividen 4 antes se dividen 4 y ahora se dividen 6 para qué para que la repartición del poder deje a todos más contentos de hecho al PDG le tocaba hacer en 2 años más creo tener algún diputado o diputada en la presidencia de la cámara una mejor oferta de chile rango exacto entonces entonces fíjense de eso estamos hablando de una repartija política estamos de acuerdo de pura conveniencia pero en esta repartija política ¿no cree usted René que el gobierno en este caso a los 30 años y te pregunto también a ti Gabriel ¿para qué arriesga todo el capital político de Analia Uriate y eso es lo que he acordado porque el gobierno lo puede entender el acuerdo lo firmaron en marzo para repartir las presidencias cuando todos sabían que Carlos Carrera era comunista todos sabían que Carlos Carrera era nuevo déjame volver un poquito cuando René termine hay sinismo hay sinismo y resulta que el partido el partido comunista ha sido un partido antidemocrata cristiano desde el inicio digamos que lo fue contra Eduardo Frei Montalva digamos que no estuvo el año 88 con las fuerzas democráticas que recuperaron la democracia no quisieron el año 88 ser parte de las fuerzas democráticas estuvieron por la movilización de masa y por llamar a no votar el año 88 el partido comunista no fue parte del gobierno del presidente Elwin el partido comunista no fue parte del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el partido comunista el 25 de noviembre del 2019 cuando este país se incendiaba por los cuatro costados hizo al día siguiente una lata conferencia de prensa donde donde dijo que esto era lo peor lo peor de lo peor que esto era una cocina que esto era un desastre y por lo tanto el partido comunista nunca ha estado con las fuerzas democráticas entonces recordemos eso como para que empecemos a recordar segundo respecto de los ocho parlamentarios de Moqueta Cristiano aquí se hablaba que los parlamentarios no son parlamentarios sino que como que votan por ellos pero votan por el partido bueno me llama la atención que la secretaria general de la democracia cristiana está en contra de sus ocho parlamentarios ocho camaradas de Moqueta Cristiano diputados quienes han sido extremadamente claros y recordemos por qué parte de esto aquí la democracia cristiana hubo diputados como el diputado Erika Edo presidente además jefe de la banca de Moqueta Cristiana que es una cosa que me pareció muy atendible él dijo que la querella Sergio Mico era un atentado contra la democracia contra una persona que fue uno de los discípulos de Jaime Castillo Velasco que se juzgó por la democracia que se juzgó por los derechos humanos y resulta que eso al partido a quienes no han sido electos porque los parlamentarios si fueron electos les molesta no cumplir con este acuerdo que la democracia cristiana advirtió mientras exista esa querella contra Sergio Mico no van a existir los votos por lo demás déjenme decirles que esto demuestra que la democracia cristiana y lo demuestra en la práctica no es un partido de izquierda entonces cuando aquí se habla de los partidos se habla de oportunismo y de financiamiento se juzgó hace un rato esa es la manera de definir un partido político o sea dar pega y buscar plata no eso no es un partido político y yo al partido comunista le diría una cosa simplemente porque vi su declaración que no era esta sino esta era la de Carlos Cariola al partido comunista yo le diría que le dirijo una carta a Jan Infantino usted me ayuda diputado quizá hablar alemán strasse 20 apartado postal 8044 Zürich Suiza que es la dirección de la FIFA y que vaya ahí a reclamar porque la verdad es que cuando no están los votos en democracia no están los votos en democracia y lamentablemente el partido comunista ha demostrado desde el 18 de octubre y desde mucho antes he citado una fase histórica larga más de 60 años de cómo se comportó con el presidente Eduardo Freire Montalva cómo se comportó el partido comunista o Cecilia Valdez se te olvida quién asesinó a Edmundo Pérez Suhovich el año 1971 se te olvida que fue el VOP que el partido comunista estuvo a favor de ese asesinato yo te pido que te calme no no estoy muy tranquilo Cecilia te estás espeinando estoy solo argumentando se te olvida que el VOP que el VOP que el VOP que el VOP anterior y vicepresidente de la república Eduardo Freire Montalva el vicepresidente Edmundo Pérez Suhovich de eso estamos hablando de esa gente estamos hablando entonces yo me pregunto sinceramente desde cuándo el partido del partido democrata cristiano ha sido querido por el partido comunista jamás en la vida Cecilia nunca si tú me aclaras en algún momento histórico a lo mejor yo olvido ustedes dijeron que es política y no es cariño así que cuando hablas de cariño solamente te voy a decir una frase que dijo Eduardo Freire Montalva hay algo peor que un comunista un anticomunista eso lo dijo Freire Montalva con todo lo que tú dices que fue en gran parte cierto con todo lo que tú dices porque sabes que uno se bloquea y deja de hacer política porque se niega a conversar con otros y la política es diálogo es diálogo con todos pero háblale a tu parlamentario pero a ver yo dije que no estoy de acuerdo con los parlamentarios lo que hicieron pero yo respeto lo que hicieron porque son parlamentarios como no voy a respetarlo si son parte y son camarada entonces ya lo dije super claro entonces no pongas palabras en mi boca que no son entonces cuando dices Cecilia Valdés Cecilia Valdés no mira tranquilízate y aquí estamos hablando de política no de cariños más cariños menos entonces seamos grandes seamos grandes para discutir de política pero no que nos coma un personaje para inventar un conflicto que no existe ¿por qué te fuiste de la democracia cristiana? ¿por qué nunca pudiste tener un cargo? no, para nada ¿y por qué ahora lo tienes? lo tuve ¿por qué te fuiste de la democracia cristiana? yo la verdad creo que tu pasada por la democracia cristiana fue olfateando si se podía quedar yo milité la democracia cristiana durante más de 20 años no milité por los cargos Cecilia Valdés entiende los partidos como lo definió aquí oportunismo y financiamiento eso significa dar pegue y financiamiento no, eso lo dije de ti cuando yo la sigo a ella cuando yo la sigo a ella no dije del partido Cecilia cálmate es que para que lo aclaremos cuando te calmes yo lo voy a aclarar yo lo voy a aclarar oportunista que anda viendo un partido si me conviene o no no tengo ningún problema en aclararlo pero si te calma no, si no vengas con eso porque siempre lo que yo te pido es que cuando yo cito a Cecilia Valdés le estoy citando el crimen de Pérez Sujo y uno de sus camaradas que fue asesinado por el Partido Comunista que fue asesinado por el Vox y ella me dice no, es que eso no existió y le doy la bienvenida a Propienet la máquina de ventas inmobiliarias atención a esta gran oferta parcelas de 5.000 metros cuadrados en el Valle del Elqui a 25 minutos de la Serena incluye una casa modular básica de 30 metros cuadrados camionetas diésel parrilla y disco para tus asados ¿a cuánto? ¿200? ¿150 millones? no escúcheme bien a solo 89 millones y los cuatro primeros en reservar pagarán solo 79 millones contacta a Propienet al WhatsApp que aparece en la pantalla y te enviarán toda la información Propienet la máquina de ventas inmobiliarias ¡Uy! que no se me olvide llevar mi auto donde mis amigos de Otiebre Motors Otiebre cuenta con todos los servicios que tu auto necesita mantención por kilometraje freno suspensión alineación lubricante escáner y las mejores marcas de neumáticos Otiebre te espera en Movicenter Providencia Santiago Centro y la nueva sucursal Premium que está nuevita de paquete en Avenida Las Condes llegando a Estoril recuerda puedes conocer más en www.motors.cl no digas que no te avise Ya lo sabes si quieres ser parte de la familia de los auspiciadores de Sin Filtro o la arroba Sin Filtro punto CL Los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabineros al lugar Tranquilos 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 por favor no se preocupen no pasa nada ellos creían que nadie los está observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasión de Te Observo nuestro auspiciador que nos acompaña y da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industrias y hogar cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terreno cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl Ah y mis amigos de todo taller de la cuarta región prestigio prestigio y confiabilidad en importación distribución y comercialización de herramientas carros de arrastre y equipamiento industrial traído todo desde Estados Unidos las mejores marcas del mercado con stock permanente y precios súper competitivos en herramientas equipamiento para la industria taller y para tu hogar envío a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo Chile www.todotaller.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonodiología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados sí absolutamente certificados ya lo sabes centroavanzar.cl bueno saludamos cariñosamente a nuestros amigos de Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock de excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro las farmacias de talca búsquela en www.farmaciasocorro.cl pronto en las rastras también y ojo reparto a domicilio en talca por compras al teléfono o whatsapp o también por su e-commerce ya lo sabes Farmacia Socorro en el local o también entregas a domicilio a mi me dieron ganas de viajar a quien no bueno volar nunca fue tan conveniente como ahora si KM Tickets el outlet de pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también puedes seguir a KM Tickets en todas sus redes sociales ya lo sabes volar nunca fue tan fácil el outlet de los pasajes aéreos y como no mis amigos de Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos como bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares si tal cual juegatela estás a un click de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y contacta con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión y bueno como siempre a mí y seguramente a ustedes también se les pasa volando lo que fue lo mejor de la semana sin filtro nos vemos el próximo lunes de 20.30 a 22 horas que estén muy bien chau Propianet la máquina en ventas de parcelas envíanos tus parcelas a nuestro Whatsapp Idepal expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad Otiebre Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl Edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 Santiago Revestimientos Revestic Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia Venta en modalidad online y presencial en todo Chile Visita www.cortinalia.cl Con DoMint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo Conócenos en www.doomint.com TodoTaller Importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos presentaron Sin Filtros ¡Gracias!